¿Cómo son las cosas locos? Pues no van y me sacan una pegatina en el counter Ha sido un duro trabajo, un año trabajando por ella La hemos peleado, por ahí está la pegatina, la trajimos para la comunidad Yo no sabía nada, a mí no me ha contactado nadie para nada Creo que el counter no va Había entrado ¡Eeeh! ¿Onde estás? ¡Qué don't fucking you pushing windows, retai! ¡I don't give a hell's so that you don't fuck you men! ¡Fuck you! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡GREEN! ¿Qué estás haciendo? ¡GREEN! ¡GREEN! ¿Qué es tu problema? No es posible que tu comparación conmigo. ¡GREEN! ¿Qué es tu problema? ¡GREEN! ¿Qué estás haciendo? ¡GREEN! ¿ comparable? ¡GREEN! ¿Qué es tu problema? Un retardenker short Me shy short maybe And you don't control nothing Nothing you fucking casual Screw the useless man Fucking useless Listen to me for one tactic Yes yes Go ahead man Go ahead tactic Fuck you You can't uncover anyone Yellow You don't cover nothing Fucking useless 21 kills for nothing You fucking traitor You fucking traitor Fucking traitor bro You don't cover nothing You're a fucking You're a fucking retard You don't cover nothing You're a fucking You're a fucking traitor You're a fucking traitor No You're a fucking traitor Everybody can't you You're a fucking traitor You're a fucking traitor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos儘covis al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ SOLU当il es por el canal! ¡Qué mes," un ineffective. 줄ńsoscríbete al canal! No options has problemas. racela. ... ¡suscríbete al canal! No~~ Noifier8 No fighter1 finitoaras Les tr compliments Como vuelvo a dar a fallar algo así, te destruyo, te desintegro, ya matanos, cago en Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!